Hola, soy Emiliano Armenteros y este es mi perfil carretero. Ahora estoy viendo Homeland, me gustaron mucho tanto Doctor House como Vision Break. Me gustan mucho las pastas, es otra comida argentina muy típica, no es tanto argentina pero si se come mucho que es la milanesa. He estado en España donde en el sur se come muy buen jamón, donde en el norte hay muy buena carne, así que un poco lo quiero variar. Me gusta mucho la playa y después mi ciudad donde vivo yo en la Argentina, en el Vision, creo que es donde tengo todos mis amigos, mi familia. Así que es otro lugar que me tocó vivir, gracias al fútbol de Sevilla, que me parece una ciudad muy bonita. Tengo uno que me marcó por un entrenador que estuve en España, que él siempre decía cortito, pero creo que me produjo que es querer es poder. Creo que eso es algo no es cierto y trato de aplicarlo. Creo que la familia siempre es lo que más influye, primero mi mujer y mis hijos que están conmigo siempre en todos lados y después todo lo que hay detrás. Padres, hermanos, los amigos más cercanos, creo que ellos son todos los que hacen que uno pueda seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!